Y Artes no podía dejar de estar presente en este evento llamado La Noche de los Museos. Estamos en el Mercado de Pulgas, donde hay muchísimos artistas, hay música en vivo, como están escuchando, hay talleres de arte y bueno, hay esa sensación de arte, ese olor a pintura, porque estamos todos trabajando, incluida yo también. Es un evento increíble y me encantaría que me acompañen a recorrerla. ¡Vamos! Estamos con Natalia Suárez, ella es una artista de Eureka, es una pastelista. ¿Cómo andas Natalia? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias. Acompañada con esta bella obra que tenemos por detrás. ¿Y cuál es la idea de difundir o qué es lo que te gustaría hacer conocer sobre Tiza Pastela a la gente? Bueno, justamente creo que hay mucha, no sé si mucha desinformación, pero quizás la gente no tiene conocimiento, o sea, conoce la técnica, pero no tiene conocimiento de lo que se puede lograr con la técnica, ¿no? Siempre se sorprende mucho, inclusive la gente, el primer impacto que tiene frente a una obra en pastel es, no puedo creer que está hecho con tizas. Entonces el objetivo de hoy reunirnos, un grupo de pastelistas, era mostrar mediante distintos estilos lo que se puede lograr con la técnica. ¿Y quiénes fueron los artistas que estuvieron participando acá, estuvieron hace un ratito pintando? ¿Quiénes fueron? Y la verdad que tuvimos un conglomerado de gente, vinieron gente de Mar del Plata, profesoras, Analia Hover, Carolina Santos, que ellas trabajan ya con la técnica, después tenemos Claudia Mítolo y Claudia Suárez, que también son de Mar Platense, Guillermo Jara, que es un chico de Santa Fe, súper talentoso, que también dicta clases de la técnica y otras cosas, gente de Capital, de Mónica Carbonell, Patricia Mana, Viviana Vandeviel, las chicas de Balleter, que son justamente las que están trabajando detrás mío, Isla Treza y Romina Sánchez. Así que fue una movida muy linda de gente que se convocó y realmente tomó el compromiso muy grande de mostrar esta técnica desde un punto de vista en el cual se enaltezca, que deje de verse como una técnica que es meramente para dibujo, como se tomaba en la antigüedad. Que pierda un poquito el miedo, ¿no? Tal cual, sí, sí, porque realmente es una técnica que es muy amena y amigable, o sea, cuando uno la empieza a trabajar se da cuenta que en poco tiempo puede lograr buenos resultados. Se trata solo de conocerla, nada más. Tal cual, es la realidad por la que estamos acá. Y ahora te toca el turno a vos. Ahora me toca a mí, ahora me toca trabajar. Bueno, ahora le toca trabajar a ella. Te agradecemos muchísimo y, bueno, mucha suerte en esta noche de los museos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con mucho más. Estas son pastelistas marplatenses convocadas por Natalia también. ¿Cómo andan, chicas? Díganme su nombre, por favor. Muy bien, mi nombre es Analia Jover. Y, bueno, muy contenta de poder participar de esta experiencia. Y, bueno, con la gente que vino a ver la muestra y, bueno, todos los artistas en vivo. Trabajando también con los pasteles, ¿no? Decime tu nombre también. Mi nombre es Carolina Santos. Sí, hace cuatro años que pinto con la tiza de la mano de Natalia. Y también feliz de estar acá cumpliendo un sueño y enalteciendo esta técnica que es tan linda y tantos buenos resultados da. Chicas, muchas gracias. Muchos éxitos y, bueno, bienvenidas a Buenos Aires, ¿eh? Gracias, gracias a vos. Gracias a ustedes. ¡Ostra pastelista marplatense! Estamos con Claudia Mitolo. ¿Mitolo? Mitolo, sí, sí. Vinimos de Mar del Plata, invitadas por Natalia Suárez. Ella es la que me inició en esta técnica hermosa. A mí me gustaba mucho desde chica, porque se trabaja con las manos. Y creo que para contactarse con el arte no hay nada más directo que la mano. Y yo me llevo muy bien con esto. Me da la posibilidad también de ir cambiando sobre el diseño, porque en este caso es algo que puede no ser exacto a una fotografía, aunque gracias a lo que nos enseña Natalia nosotros podemos hacer una fotografía. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindas palabras que nos dice, Claudia! Te agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes y a la noche de los museos, que es una experiencia hermosa. Gracias a Natalia especialmente que nos trajo acá. Bueno, y en otra parte del stand de Eureka estamos con Mónica Carbonell y Guillermo Jara. Sí, ellos son pastelistas y, bueno, nos van a contar un poco de esta experiencia, ¿no? Que es trabajar con pastel. Sí, no, la verdad es una experiencia maravillosa. El evento en sí, digamos, la verdad que está bárbaro. Mucha gente, muy buena recepción por parte de la gente que se acerca y nos pregunta. Muy, muy linda experiencia, la verdad que sí. Yo, bueno, no soy de acá de Buenos Aires, soy nacido en Paraná. Vivo en provincia de Santa Fe y la verdad que venir y encontrar esa respuesta es muy, muy linda. Muy linda experiencia, sí. ¿No es tan cálido como para él, para vos también? Sí, sí, realmente sí, encontré en la técnica de tiza pastel algo que me satisface mucho para pintar. Aparte, Nati da una forma especial, ¿no es cierto?, para poder pintar en realismo, sobre todo en figura humana, animales. Y me siento realmente muy, muy cómoda. Yo que siempre, bueno, igualmente pinté al óleo, igualmente voy a seguir pintando al óleo, ¿no? Pero esto realmente me gratifica mucho. Estamos con una tocalla, es Roxana en realidad, yo soy Roxana, pero estoy con Roxana Suárez. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Y disfrutando en el stand de Eureka en esta noche tan especial, la noche de los museos? En la noche de los museos, está todo muy lindo. Acá estamos con mi hermana, que soy la hermana de Natalia Suárez, soy su asistente en los seminarios y en los cursos. Y bueno, disfrutando y haciendo lo que nos gusta, que es pintar. ¿Qué te parece esta experiencia de estar acá hoy con toda esta gente, con el público, dando vueltas alrededor, preguntándote cosas? Muy lindo, muy lindo. Y yo soy de Mar del Plata, así que para mí todo esto es algo nuevo. O sea, no se ven cosas tan multitudinarias allá, porque, bueno, es más chica la ciudad. Pero, no, no, muy contenta y muy entusiasmada con todo lo que se ve y con todas las cosas que hay, con todas las obras que hay. Bueno, muchas gracias, mucha suerte y a seguir disfrutando. Bueno, muchas gracias, Tocalla. Así es, la Tocalla dijo muchas gracias. Yo también, gracias. Y en otro rincón de Ureca me encuentro con Gustavo Rovira. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás? Con las manos en el pincel y la pintura. Sí, divino. Gracias, muchas gracias. Por siempre, ¿no? Pintando. Sí, feliz de estar acá apoyando a José. José, un gran amigo, aparte una empresa que apoya siempre el arte argentino. Y usted lo mismo con los medios. Así que es una alegría poder estar acá. Este emprendimiento que Alejandra armó aquí, también con el apoyo de Ureca y de los materiales que nos dan a todos los artistas para poder lograr un poquito de arte. Bueno, contame, ya que estás, ¿con qué material estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando con un material que es muy dócil para pintar, que hace tiempo lo descubrí cuando, bueno, José me comentó que lo estaba fabricando. Y la verdad que hacía tiempo que no pintaba con textura ni con espátula. Y bueno, hoy vine con ganas sobre un papel de 400 gramos poder poner toda esta materia. Y luego, antes que sé que ya lo empiezo a chorrear un poquito. Vamos a ver qué sale. Todavía no sé ni lo que voy a pintar, así que... Bueno, entonces vamos a pasar dentro de un rato y vamos a ver qué salió. Dale, te agradezco mucho. Así que gracias a Ureca y a ustedes. Bueno, gracias a vos. Y gracias por las lindas palabras que nos toca a Artes también. No, no, divino, siempre los veo y lo veo que cada vez... Lo bueno es que las grandes oportunidades que tenemos todos para poder salir al aire y que la gente nos conozca. Gracias por todo lo que hacen. Qué lindo, bueno, se me hizo grande el corazón. Gracias a Ceci Tuordón, desde ya nuestra productora. Pero hoy me llenaste el corazón con estas palabras tan lindas para Artes. Gracias. Seguimos. Gracias por todo. Y miren a quién me encontré acá en la noche de los museos en el stand de Ureca. Muy bien, ¿vos? Todo bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Y acá estamos haciendo una demostración de dorado a la hoja. Y se acerca a la gente por lo visto a preguntar qué está haciendo, cómo se dora la hoja. Despierta mucha tensión el tema del dorado porque es algo que no se está viendo mucho. Lo estamos tratando de reflotar. ¿Qué te parece esta experiencia en el mercado de pulgas, en la noche de los museos, tanta gente? Buenísimo. La verdad que una movida muy buena. Yo generalmente todos los años salgo a recorrer museos. Este año estoy acá. Estamos con Nery, que también pertenece a MP. Y bueno, tratando de que la gente se interese más por lo que es el arte, ¿no? Bueno, bueno, te dejo seguir dorando a la hoja este gran marco que tenés bastante trabajo. Es trabajo, sí. Es trabajo. Ana, nos vemos. Gracias. Nos vemos, Marce. Hasta pronto. Gracias. Y nosotros continuamos. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. No se vayan. Y en otro espacio del stand de Eureka me encontré con Carolina Bosco. ¿Cómo andas, Caro? Hola, Ro. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Vos? Bien, disfrutando acá de la noche de los museos. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánta gente? No, una maravilla. Una maravilla, re lindo, la gente re amorosa, re lindo. ¿Y estás haciendo una demostración de qué? Sí, una imitación de cuero con papel, con el Modposh, el modeling, con textura, con stencil y, bueno, un poco de pátinas y los acrílicos que son súper cubritivos, así que un poquito de todo. Y, bueno, imitando un poco los cocidos, como si fuese un cordón cocido, pintadito, de todo un poquito ahí. Y la gente se acerca a preguntar, mira, observa. Sí, le encanta, le encanta, le llama la atención que es una silla de pino y que parece de cuero, pregunta por los materiales. Bueno, Caro, mil gracias y a seguir pintando. Gracias, gracias a vos y disfruten y que la pasen linda también acá. Así es, nosotros seguimos disfrutando esta gran noche de los museos. Y seguimos en el stand de Eureka y nos encontramos con una artista marplatense, ¿sí? Que vino exclusivamente para este evento. Ella es Ana Aguilera. ¿Cómo andás, Ana? Gracias, Roxana. Muy bien. Feliz, feliz de estar convocada acá por Eureka. Y, bueno, que la gente se interese por esto del arte. La vida es maravillosa. Sí, nosotros somos un poquito más sensibles y nos volcamos a esto de vernos y comunicarnos, ¿no? Con él. Qué lindo, Ana. Y decime, ¿con qué materiales trabajás de la línea Eureka? Estamos trabajando con pastel oleoso y pastel de tiza. ¿Cuál es la repercusión? Que recién veía una admiradora que tenías que no dejaba de ver ese cuadro. ¿Cuál es la repercusión de la gente cuando ve tu obra? Mirá, el cuadro que traje en pastel oleoso representa la Villa Victoria Ocampo de Mar del Plata. Y, bueno, es bellísimo. Hay mucha vegetación, muchas hojitas, muchas ramas. Y eso da la técnica. No todas las técnicas, uno puede tener la facilidad de expresarse de la misma manera. Qué lindo, hay que probar este material, ¿eh? Ana, te dejamos, muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias, Roxana. Un saludo para todos. Muchas gracias. Nosotros continuamos con mucho más. Estamos en el stand de Eureka con Nery Almara. ¿Cómo andás, Nery? Todo bien, trabajando acá, haciendo unas demostraciones para el día de la noche de los museos. Muy bien, ¿y qué estás haciendo? ¿Con qué material estás trabajando? En este momento estamos trabajando sobre una tabla con stencil, estamos haciendo esponjado con base acrílica. También tenemos trabajo de decoupage, de modeling, que vamos a trabajar después con una carga sobre el stencil. Así que tenemos varias opciones como para que la gente vaya viendo y vaya aprendiendo distintas técnicas. Muy bien, ¿y cómo estás viviendo esta noche de los museos? Muy buena, la verdad que hay mucha convocatoria de gente, ha pasado bastante por el stand, así que bueno, acá estamos y esperamos que venga más todavía. Bueno, ojalá, así sea. Gracias, Nery. A vos, nos vemos. Nosotros seguimos, hay mucha más Noche de los Museos. Y en otro lado de Eureka, en esta Noche de los Museos, estamos con Teté y Mumis, madre e hija, trabajando al unísono, ¿es así? Sí, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Contame, ¿con qué materiales trabajas de Eureka? En este caso sí, todos estos cuadros están hechos con acrílico, estas texturas rarísimas así, es toda energía lo que estoy pintando, es una nueva etapa de pintura. Mirá vos, una nueva... El interior fue geométrica y esto es todo cuántico, energía cuántica. Bueno, para experimentar. Mumis, ¿vos ayudás a mamá a elegir los materiales o esas cosas? Bueno, yo soy la que va y le lleva el pedido que ella... Me asesora. Me asesora. Por ejemplo, ¿qué producto tiene que usar para hacer textura? El gel medium, mamá me dice cuál, le digo, es mi mate brillante. ¿Qué te parece esta experiencia de la noche de los museos? Me encantó, me encanta la movida, me encanta la variedad de cosas que hay, la verdad que es lindísimo y espero participar en las futuras. Obviamente, ¿con mumis? Sí, siempre acompañando y representando a Eureka. Muy bien, mamá e hija trabajan juntas y en equipo, maravilloso. Y así logran un arte ameno y bueno, para todos. Universal. Universal, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Gracias, mumis. Gracias. Chau. Chau. Nosotros continuamos, hay mucho más. Y aquí estamos con Mirta Alonso en el stand de Eureka y demostrando, justo tenemos acá gente que está a la expectativa mirando cómo trabaja Mirta, ¿no? ¿Cómo andas, Mirta? Nos sorprendiste trabajando. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todos. Muchas gracias. Y bueno, sí, experimentando nuevamente con la técnica, pero esta vez con participación, con público. Gente a la que ahora les voy a invitar a que se pongan a trabajar, porque la idea de Eureka en general es que la gente se acerque al material, que lo conozca, que lo experimente. Así tiene una primera experiencia y finalmente decide a ver qué de tantas maravillas que Eureka tiene se pueden utilizar para su propia expresión. Todavía no conozco el límite de las posibilidades de la técnica. Es para experimentarla. Hay que seguir experimentando. ¿Cómo experimentando esta noche maravillosa acá en el Mercado de Pulgas? Es verdad, es fabuloso. Yo, bueno, no tuve oportunidad de ver todavía demasiado, pero bueno, un mar de gente y me parece que se va a poner más lindo todavía ahora. Así que bueno, espero que venga la gente, que se acerque y que participe y bueno, y que aproveche de los expositores, que son muchísimos. Y de la organización que fue realmente basta y con esfuerzo, pero que sale, por ahora está saliendo todo fantástico. Bueno, me alegro. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, gracias a vos. A seguir trabajando. Y nosotros nos despedimos en esta noche fantástica que fue la noche de los museos en el Mercado de Pulgas y en este caso en el stand de Eureka. Así que nos volvemos a ver en otra oportunidad, otro encuentro de la noche de los museos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!